Seamos es una plataforma ciudadana y de tecnología que usa las TICs, las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, para actualizar la democracia actual. Para eso, hemos hecho dos grandes estrategias. Una de sondeos a través de redes sociales, por Facebook y por Twitter, para mejorar, para preguntarles cuáles son los intereses a los ciudadanos, pero también para que nos hagan propuestas muy claras sobre qué le mejorarían, por ejemplo, un acuerdo de paz. Y un segundo ejercicio de deveduría ciudadana con muchas más organizaciones de la sociedad civil que querían hacer un ejercicio de deveduría a través de redes sociales sobre qué estaba pasando en el Congreso en estos momentos en que se está discutiendo la implementación de los Acuerdos de la Paz. Yo fui uno de los ciudadanos preocupados por el resultado de lo que pasó el 2 de octubre. Me encontré en redes sociales con la campaña que promovía Seamos, que era una campaña de reconciliación entre las personas que votamos sí y las personas que votaron no. Allí nos invitaban a salir y hacer de entrevistadores, hacer de interlocutores con personas de nuestro círculo cercano que habían votado por el no y que intentáramos descubrir o intentáramos ir más allá de las razones que motivaron a estas personas para haber votado que no en el plebiscito. Los días posteriores al 2 de octubre trajeron mucha frustración entre los ciudadanos colombianos. Familiares se peleaban, vecinos peleaban por el resultado del plebiscito, colegas de trabajo. Ciudadanía en general estaba completamente frustrada e indignada por el resultado del 2 de octubre. A raíz de eso nosotros decidimos hacer una campaña que consistía en generar un cuestionario para preguntarles a quienes objetaran algunos de los puntos del acuerdo y pudieran hacer propuestas concretas. Cada vez que ellos decían, no estoy de acuerdo en este punto, se abrió una ventana de propuestas en los que ellos inscribían unas propuestas propias. Recogimos 3.200 propuestas de la ciudadanía que fueron llevadas tanto a los líderes del sí como a los líderes del no en una campaña que abarcó más de un mes y que impactó a más de 200.000 personas por redes sociales para construir un país, para dejar la indignación y la frustración y ser mucho más propositivos de cara a lo que se viene. Una de las cosas que como ciudadano me pareció muy interesante de la campaña Reconciliémonos fue la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas para poder interactuar con las personas en la realidad. Es decir, hoy no podemos quedarnos únicamente en la tecnología, pero tampoco quedarnos en el siglo XIX interactuando con las personas. Creo que esta campaña resumió de una muy buena forma el uso de nuevas tecnologías de la información para interactuar con los ciudadanos en una situación tan complicada como el resultado del plebiscito del pasado 2 de octubre. Creo que esto es muy importante porque nos pone sencillamente en el siglo XXI a personas de carne y hueso interactuando y tratando de potenciar a través de la tecnología, la voz y la participación de los ciudadanos. ¡Gracias!